Ese caso es donde yo me quiero referir, en ese segmento, o sea, como política y de un político que soy yo. Porque tengo el derecho, tengo la obligación como ciudadano, por cierto, de expresar lo que realmente siento que me están pasando un sapo, podrido. Entonces, es más, yo a la señora la sigo respetando y a lo único que me ha referido es a la parte pública que ella consigna. ¿Cuál es? De que ella consigna que ha estudiado en un CEBA en Querocotillo, que es un distrito de la provincia de Suyana, en la región Piura. Tú sabes que nosotros tenemos actividad empresarial en Piura, ¿no es cierto? Entonces, fuimos, movimos, hicimos algo y por transparencia se solicitó. Así que esto no es falso, como ella ha salido a decir. Esto es por transparencia que se han conseguido los documentos. Ya, no creas que es fácil. O sea, un documento presentado a la UGEL de Suyana. Exactamente. A la UGEL de Suyana pidiéndole, por transparencia, que te dé información. Exactamente. Entonces, no se trata aquí de dañar honras. Estamos al margen de ello nosotros. Aquí se trata de saber con qué clase de políticos contamos. Qué bueno, ¿no es cierto?, que el jurado nacional de elecciones hoy dispuso para estas elecciones que se tiene que decir hasta lo último. Mira el caso de Elena García, no es doctor. Mira el caso de otros que se hacen llamar ingeniero, doctor, maquiste, que se abran los terrenos en Calana. Y al final resulta que no tienen ni un título. No, entonces, decir la verdad en la hoja de vida, como han obligado, de acuerdo a la norma electoral, para nosotros ha sido satisfactorio. ¿Por qué me pongo a investigar el caso de la señora Dora? El caso de la señora Dora para mí representó, primero, una inyección de motivación de parte de ese periodista que acabas de hablar. Alfredo Alíaba. Claro. Con Alfredo, tú sabes que hemos hecho bastante trabajo de investigación y más por la motivación. Me decía, hoy, ¿por qué no te vienes a trabajar como unidad de investigación? Me decía en el diario correo. Yo le decía, lo hago por motivación, lo hago porque en verdad quiero cuidar a mi tierra. Pero me motivaba, me motivaba un tipo que conoce mucho de investigación periodística. Yo le consulté algunas cosas que estaba caminando y me decía, está muy bien, está bien por ese lado, esto tienes que hacerlo así, esto así. O sea, me orientaba. Pero yo tenía lo elemental, ¿no es cierto?, lo elemental de lo que estaba investigando. ¿En la pista? Exactamente, ¿no? Y así hemos hecho, ¿no es cierto?, el caso del convenio de la UNI con el gobierno regional por el tema de la universidad, que desde cómo se le ahorramos a TACNA le hemos ahorrado como cerca de dos millones de soles. Hemos hecho el trabajo de investigación de esta famosa corporación de japoneses que vino para donar 700 millones de dólares para el puerto, más 200 más tan bonitos que se presentaron. Ahí le ahorramos como cerca de tres millones de soles al gobierno regional, porque estaban pidiendo un adelanto de esta corporación japonesa. Hemos hecho trabajo de investigación referente a los gerentes generales que hemos tenido en el gobierno regional, cuando cobraban doble, cuando no les correspondía. Y en fin, bastante trabajo de eso, porque nos motiva, ¿no es cierto?, cuidar los intereses de nuestra tierra. En el caso que nos convoca, se ha trabajado de tal manera que aquí están las pruebas. O sea, no es que nos anima a fastidiarla, como ella está saliendo a decir, que ya pasó las elecciones y que por favor se la deje tranquila. Señora Dora, usted es política, usted es una persona pública, y usted está sometida, ¿no es cierto?, al cuestionamiento de nosotros, a la supervisión de nosotros los ciudadanos máximo, si usted aspiraba, señora Dora, a ser, lo cierto, autoridad municipal. Y qué dice aquí la UGEL, como bien lo ha narrado Fernando, dice que en el área de trámite, documentario y archivo de UGEL, su llana, se revisaron las actas del Instituto Educativo SEBA, Javier Francisco, Francisco Javier, de Quero Cotillo. Quere Cotillo. Quere Cotillo, de los años 1988, 1989, que ella consigna, en su ojo de vida que ha estudiado, ¿no es cierto?, su secundaria. Estoy viendo su ojo de vida acá y dice, SEBA, San Francisco Javier, Piura, Perú, Piura, Suyana, Suyana, concluido periodo 88-89. Exacto. Y la UGEL, ¿no es cierto?, consigna de que no, la señora Marina Kiwa de Valencia, no registra el antecedente de haber estudiado en esa zona. ¿Quién firma esto? Firma la licenciada Angélica Aurora Calero Merino, que es especialista administrativo 1 de trámite de documentario y archivo de la UGEL Suyana. ¿Esto es falso? No es falso. Yo no soy tonto para estarme jugando. ¿Y esto es el 6 de octubre? Esto es el 6 de octubre, como tú lo puedes ver. Ella dice que estudió en el año 1988-1989. Hemos buscado, que son todo de público aquí, sino que es cuestión de investigar. Hemos buscado en SUNAT, ¿no es cierto?, el RUC de este SEBA. Ella dice que estudió en el 88-89. Y el SEBA tiene recién el RUC el 4 de agosto del año 2010. Dice fecho, inicio de actividades, 4 de agosto del 2010. 22 años, 23 años, casi atrás. No entiendo. O sea, ese SEBA no existía. No existía. No, aparentemente no existía, ¿no? Pero entonces, esto a nosotros nos motivó más todavía a seguir investigando. ¿Qué pasa? La señora ha sido, con todo respeto a nuestra autoridad política, representante del presidente de la República. En Tana, en la región Tana. Y ella ha sido, ¿no es cierto?, gobernadora regional y gobernadora provincial. ¿Y qué dice la disposición específica, como tú lo has detallado, ¿no es cierto?, de la directiva 0010, creo que es. Sí, la directiva número 007-2010-IN-1501. ¿Qué dice? Esto es del Ministerio de Interior. Claro, la 7-2010, la que menciona en el artículo de correo. Claro, aquí está, que vea el público, aquí está la directiva. Exacto. De la Dirección General de Gobierno Interior, directiva 007-2010-IN-1501. Y en el artículo 4, ¿no es cierto?, disposiciones específicas, en el cápite A, dice, de los requisitos mínimos específicos para la designación de la autoridad gobernadora. Y dice, uno, estudios. El gobernador regional y gobernador provincial de ciudades capitales y departamentales deben contar con estudios superiores. ¿La señora Dora tiene estudios superiores? No los consigue en su hoja de vida. Nunca ha mostrado un documento que demuestre lo mismo, además no los ha recolocado, porque acá en su hoja de vida dice educación superior. Estudios técnicos no cuenta con educación técnica. Estudios universitarios no cuenta con educación universitaria. Estudios de posgrado no cuenta con estudios de posgrado. Exacto. En el jurado, haciendo las lecciones, como tú bien dices, ¿no es cierto?, dice, secundaria, primaria en la República Argentina, que le quedaba en la calle Sela. En el 62, 63, no, en el 59, el 61. Exacto. Estuvo en la República Argentina. Pero además consigna, ¿no es cierto?, que la secundaria ha concluido, ¿dónde? Gran unidad escolar Francisco Antonio de Sela y en el SEBA San Francisco Javier, que ya nos hemos referido, que es en la parte de Querojotío, Suyana, Región Piura. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos, ¿no es cierto?, que en la RENIEC, ¿no es cierto?, que también hemos investigado en RENIEC. La ficha RENIEC. Exacto. Ya, la que tenemos acá. En ese público, ¿no? Dice, año de estudios completo. ¿No? Dice. Año de estudios completo. Exacto. Como que tiene secundaria completo. Exacto. Marina Adora. Dice, experiencia laboral, centro de trabajo, gobernadora regional. Por amor de Dios, se pasó casi todo el periodo representando al presidente de la República y sin, de manera ilegal, porque no tiene estudios. Claro, pero en todo caso debería decir, si es, si, para cumplir el requisito de gobernadora en su RENIEC debería decir superiores. Exactamente. No completo. Ahora, si ella dice que el presidente de la República ha visto por conveniente solamente una persona de experiencia, o el presidente de la República va a ser el primer tonto que va a tragarir la ley. No, pero el presidente de la República tiene que cumplir la ley. Entonces, bueno, entonces era bien sencillo darse cuenta de eso, ¿no? En la misma RENIEC, en la formación académica consigna educación secundaria, institución educativa, Francisco Antonio Gensela, en Perú, Tana, Tana, Tana. Concluido, dice, en la gran unidad, de los años 1964 a 1900, perdóname que me voy a poner el lente porque ya los años pasan las facturas, al año 1966. ¿Qué más dice en educación secundaria? Institución educativa, SEBA, San Francisco, Javier. Lugar, Piura, Suyana, Suyana. Concluido, periodo 1988-1989. ¿Qué eran los dos años que le faltaban porque había estudiado en el FAS hasta el 66, hasta la tercera y media? Exacto. Y ella se fue a estudiar a Suyana, por cierto, en este SEBA. Ahora, ¿hemos mentido hasta ahí? No hemos mentido hasta ahí, porque acá están los documentos y además ella ha consignado esto en su hoja de vida. Después dice, educación superior, no los tiene. Y si no tiene educación superior, ¿cómo fue mi gobernadora? ¿Cómo fue mi autoridad para que represente al presidente de la República? Nosotros creemos que en verdad, esto ha sido una gran ocasión para descubrir a muchos que se han pasado como autoridad, como que tienen estudios y no los tienen. ¿Qué más me motivó a mí a investigar todo este tema, Fernando? Desde el año 2011 hay una disputa, ¿no es cierto?, entre los dos congresistas portanas con ella. ¿Por qué? Por el demasiado paternalismo que le tenía, ¿no es cierto?, el ministro en ese entonces, Oscar Valdés. ¿No es cierto?, a Dora Kiwi. Ya en el 20 de octubre del 2011, el congresista Juan Pari Choquecota, en el diario Correo, página 3, que escribió a Araceli Sotoperalta, dice, ministro Valdés deberá explicar nombramiento de gobernador. Ya él deslizaba la posibilidad de que la señora Dora no tenía, ¿no es cierto?, los méritos necesarios, ni el currículum exigido por la ley. Y acá le toman dos temas, primero un pasado fujimorista. Exacto, que ella fue parte de... Dora Kiwi fue señalada de tener pasado fujimorista, creo que estaba en la... Vamos vecinos. En vamos vecinos, ¿no?, y no cumplir con requisitos. Exacto, ¿no? Pero quedó ahí, porque seguro le pasaron la plana ahora al congresista y le dijo, oye, compadre, déjate tonteras, quédate callado, ¿no? Y como son del partido, listo. Hay otra primera página de Correo que se gana la señora Dora Kiwi, que fue el 14 de octubre del 2012, en el diario Correo, gobernadora en la cuerda floja. No tendría estudios superiores requisitos para tener dicho cargo. Eso fue el 14 de octubre del 2012. Regresemos al 14, primera plana del 14 de octubre del 2011, 11. No, el 2012, el 14 de octubre del 2011. No, está así, 11, dice acá. Ya, 2011, ya me pasan los años. Otra cosa, ella sale después en la página 12 del diario Correo, en una nota especial, ¿qué le hacen? El 21 de septiembre. El 21 de septiembre del 2011, ella sale y sale un titular que dice, asegura que cumple requisitos, pero no se atreve a mostrarlos. Y aquí ella, ¿no es cierto?, asegura de que tiene estudios superiores en administración. Ya. Y que, si los periodistas quieren investigar sobre su vida, es obligación de ellos a irse al Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior le diga, ¿por qué ocultar la verdad?, ¿por qué ocultar la verdad?, simplemente no lo estoy, mira Casito, soy un ignorante, no sabo, ¿no?, no sabo, como dices, ¿no?, y quedó bien, ¿no?, y mira la segunda, la votación más alta de la, para la región. El día, 21 de septiembre del 2011, Raúl Urbiola dice, los estudios superiores son de vital importancia para acceder al cargo de gobernador. Y hay una disposición en el año 2007, ¿no es cierto?, que dice, el decreto supremo 004-2007, todos los gobernadores deben tener estudios superiores, ya sea en un instituto o universidad, pero los debe tener, dice, explicó que si no cumplen con tales requisitos, el Ministerio del Interior debería retirarlos, ya que si no, se estaría cometiendo un cierto delito, o sea, no se ha cumplido estrictamente lo que dice la norma. Y aquí dice otras cosas más, Víctor Raúl, ¿no?, y es un diario que no te gusta mucho, como es el diario Caplina. ¿Por qué no?, el otro día sacó un antículo en homenaje a mi padre. Ah, qué bueno, dice, qué bueno que hagan las paces, ¿no?, porque no... No, 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 tampoco, tampoco. Dice, dice, el día 21 de septiembre del 2011, el diario Caplina, dice, la gobernadora Dora Cue, podría, ¿qué dice?, para concluir sus estudios secundarios lo hizo un Seba San Francisco Javier de Suyana Piura. ¿Por qué se fue a estudiar tan lejos cuando mejor lo hubiera hecho en Tana? No nos explicamos, pero para eso, en Suyana tuvo que estar laborando y poder estudiar en el programa de adultos, este ministerio tiene que decir la verdad. Yo te digo... Pero de repente, no laborar, residir, de repente ya por la edad también no vas al colegio, vas a un Seba, la buena fe de ir a estudiar, pero el tema es que la información sea real, ¿no? Exacto, fíjate, un extraordinario político peruano me dijo, conversando con él, me dijo una oportunidad, cuando sospeches de un documento que es más lejos de donde lo necesitas, es porque hay más trafa. Ya. Se ha ido cerca de 3.000 kilómetros de Tana para traernos un certificado, yo no estoy diciendo que sea trafa, no estoy diciendo, estoy dejando muy en claro eso, pero sí me llamó a preocupación. Lo cierto es que la UGEL está presentando y indicando que no existe el documento, y hay una ficha, una ficha SUNAT que dice que recién se activó esa institución objetiva en el 2010. En el 2010. Y no el año 88, 89, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos hecho las consultas del caso, porque tú sabes que esto es complicado, delicado, y puede acarrear problemas legales, como ya ha salido a referir. Pero yo no creo, no pienso, no siento que estés incurriendo en ningún delito. No, yo solamente me... La está presentando información... Verídica, pública, ¿no? Que cualquiera la puede solicitar. Fíjate, consultando con los abogados, ¿no es cierto?, que tenemos en el partido, nosotros creemos... Pero este no es un asunto político, por favor, que queremos achacarle a la señora, porque bien aclaramos la vez pasada, Fernando, cuando tú me dijiste, este... y lo vas a publicar, y yo te dije, no, porque la puedo convertir en víctima, y si pierdo va a decir que nosotros le hemos hecho una guerra sucia y eso no quería. Nosotros teníamos ya la información, con documentos, decía varios días, no faltaba solamente uno, que felizmente ya llegó el día 6. Fíjate, aquí hay varios delitos que concursan. Eso estaba consultando a mi coordenadora, que hay algunas llamadas, y a ver si coinciden con lo que me estabas mencionando. Aquí hay falsedad ideológica, aquí hay contra la fe pública. Falsedad genérica, me han dicho. Ya, y ¿cómo se llama? Aquí hay delito contra la voluntad popular en la falsificación de documentos. No te muestro el certificado del CEBA, porque le voy a dar la posibilidad a la política de horaquivo, que muestre el certificado del CEBA que dice ella que ha concluido los estudios allá. Yo sospecho, no aseguro, porque tengo que ponerme en ese plan, yo sospecho, no aseguro que esos dos certificados han sido adulterados, han sido falsificados, porque no existió. Y aquí hay el concurso de personas extrañas, que es la información que nos dieron, que han tramitado estos documentos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Será su yerno? ¿Será su familiar en Piura? No lo sé. Pero tenemos nosotros alguna información, que nos falta todavía corroborar, pero yo le pediría a la señora, por el bien de su salud democrática, de política, porque me parece estupenda, la señora tiene un ímpetu por defender Tana, y yo le desearía a la señora dar la posibilidad para que muestre los documentos. Sí, pero un político tiene que decir la verdad. Siempre. Un político tiene que decir la verdad. Que cuesta, pero hay que decirla. Yo tengo millones de pecados, yo los tengo, yo lo sé, y cuando me preguntan los declaro. Mira, han llegado al extremo de decir que mi hijo Mauricio me ha pegado. Han llegado al extremo de decir que yo a su mamá, a la mamá de mi hijo, a Frecia, yo le he pegado. Nunca he pegado a una mujer. Nunca, hermano. Nunca. Y juro por Dios y por mi hijo están arriba. Nunca. Nunca he pegado a una mujer. Sin embargo, han salido a ir a decir, no digo la señora. Ya, pero ese es un tema familiar. Sí, pues, ¿no? No es un tema que como político tienes que declarar con documentos dudosos que se tienen que aclarar. Exactamente. Porque, y esto también me están diciendo aquí por las redes sociales algunas personas, que no es el único caso. O sea, hay gente que se presenta como doctores, como magísteres, ¿no? Y en realidad no lo son. Ahí va a ser algún cursito de algún lado de dos meses y después se presentan como que hicieron un doctorado y no es así, ¿no? Pero no tiene nada de malo no haber terminado el colegio tampoco. Ahí lo estamos viendo a Jacinto, creo que tres veces alcalde de Alto Alianz, una en la provincial y ahora casi a puertas de pelear con Jiménez. Y hoy millonario, ¿eh? Y hoy millonario, ¿no? Bueno, pero no terminó creo que ni primaria, ¿no? Pero lo dice. O sea, no es un secreto. No sabo. No sabo. No sabo, que era algo de Boloñez y creo que, o de Basario, un héroe nacional, algo así. Pero en todo caso, hay que decir la verdad, ¿no? Porque la mentira tiene siempre patas largas. O sea, la mentira cortas, perdón, ¿no? Así es, patas cortas, ¿no? Y te la pillan. O sea, yo desde acá yo quiero invitar a la señora de arquivo y si tiene sus certificados originales, que los traiga. Exacto. Y si tiene el título superior que dice, ¿en qué era la administración, creo? Sí, era la administración. Que traiga o el título o el ingreso a la institución donde estudió para corroborarlo, ¿no? ¿Cuándo lo hizo? Porque que conozcamos la señora Dora desde el 88, 89, ya vivía acá en Tazna. Sí. ¿No? Entonces tiene que haber estudiado administración en una institución acá en Tazna. Entonces sería bueno que muestre ese documento, que no se lo mostró correo en su tiempo, que debería en todo caso, para que las cosas sean más claras, y quisiera ella hacerlo, yo tengo mucho respeto por ella. Lo mismo yo, yo también tengo mucho respeto por ella. Sí, sí, de verdad, la he conocido cuantas veces, es muy amiga de mi hermano, muy amiga, era muy amiga de mi madre también. Compañera de estudios. De mi tía, compañera, promoción de mi hermano, no compañera de estudios, mi hermano terminó en Champañá. Pero ha estudiado con mi tía también, son generacionales, son del barrio, y ella vivió acá a Espaldas, ¿no es cierto?, donde quedaba el Danubio, ¿no es cierto?, ella vivía ahí, y nosotros, mi madre, mi tía, vivió cuánto tiempo acá, ¿no es cierto?, entonces son amigas de toda la vida, y también yo sé que mi hermano le tiene mucha estima, pero en todo caso, tiene la libertad de poder presentar en este medio o en otro, de repente en correo, darle, oye, acá está mi certificado original, ¿no es cierto?, Me han exigido bastante, ¿no?, mi certificado original, y está mi certificado de estudios superiores también, ¿no?, porque si no, yo creo que lo que va a pasar, lo que va a pasar es que el Ministerio Público de Oficio puede iniciar una investigación, es un personaje público, ¿no?, y podría empezar por el tema de falsedad genérica, y podría terminar con una denuncia y podría terminar todo esto judicializado, o sea, es un caso muy delicado, creo yo, ¿no?, que se está conociendo, y que no lo veo como guerra sucia, porque la campaña ya terminó, la señora no ha sacado una buena votación, por lo que yo recuerdo, no ha quedado más abajo del 11, el lugar 11 o 12 en la campaña electoral, pero las cosas hay que decirlas claramente, ¿no?, ha ocupado un cargo público, y el tema estaba en vigencia, estaba en boga, con respecto a sus estudios, no de ahora, sino del 2011, y creo que nadie en campaña electoral, para no hacer, o que no se ponga esto como una guerra sucia, se lo ha dicho, ¿no?, nadie, ha tenido la libertad de hacer su campaña, de hacer sus diversas acciones, como política, pero ya conociéndose que hay mayor información, mayores datos que están saliendo, la situación es de que tiene que aclarar estos temas, creo yo, con la comunidad también, ya no con nosotros, no con Milton Reynoso, ni con Correo, creo que con la comunidad por el respeto que le tenemos, y por el cargo que ha ocupado, porque si no lo que va a suceder, creo, es que pueda ser denunciado, lo vuelvo a repetir, por el tema de falsedad genérica, ¿no?, porque ella ha sacado 3.052 votos, o sea, ha sacado el 1.66%, es poquísimo, es poquísimo, 1.66%, ¿no?, y que quizás si esta denuncia se hubiese conocido antes, diría, ah, me afectaron por la denuncia que me sacaron, y esto, y lo otro, no se hizo en campaña, ha sacado 1.66%, siquiera por respeto a los 3.052 personas que votaron por ella, debería aclarar esta situación ante la comunidad. Fíjate, Fernando, nosotros tenemos que completar toda la investigación, pero creo que esto era fundamental mostrarlo ahora, porque estamos a puertas, ¿no es cierto?, de una nueva segunda vuelta que tenemos que ir a las urnas. Y quiero que sepan los dos candidatos, que nosotros no es que le hagamos persecución, no, simplemente nos referimos a lo consignado en sus hojas de vida, a sus antecedentes que presentan y todo. Hemos ya, ¿no es cierto?, por transparencia, enviado un documento para el Ministerio del Interior, para que el Ministerio del Interior nos informe qué es lo que ha informado a la señora Dora Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella ha sido nuestra gobernadora, repito. Ella tiene en su currículum BIT, ¿no es cierto?, que también ha estudiado en el San Francisco, Javier de Piura. Ella tiene, ¿no es cierto?, ¿cómo te puedo decir?, ella tiene acá unos certificados del Instituto Internacional de Superación, dice del Ministerio de Educación, del Consejo Directivo del Instituto, por cuanto la doña Marina Dora Quivo de Valencia ha concluido el programa de oficina, por lo que se le confiere el título de técnico en Administración de Empresas. Esto lo dice y esto es del año 2002, diciembre, en Trujillo. ¿En Trujillo? En Trujillo. A los 30 días del mes de diciembre del año 2002, en Trujillo. La señora vivía acá en el 2002. Pero bueno, yo te estoy mostrando lo que hay de documentos, ¿no? A ver, puéstame ese documento. Lo otro, lo otro. El Instituto Internacional Superior, título para la noca Trujillo, 30 del 10 de diciembre del 2002. Exacto. Después aquí hay otro, dice, de UNDAC, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Ya. Dice, confiere a la señora Quivo de Valencia Marinadora. El haber concluido satisfactoriamente sus estudios correspondientes a la especialidad, ¿no? De Administración de Empresas. ¿De qué año? Este es el año 25 días de abril del año 2014. Estimada señora Dora. Diplomado, pero la señora era... era gobernadora argentina. Sí, bueno. Estimada señora Dora, aquí están sus certificados del CEBA. Le doy la posibilidad que usted los luzca para que usted vea que no le estamos mintiendo a la población de Tano. Estamos diciendo nosotros la verdad. ¿Y estos documentos estarían en su foja de...? Por eso que nosotros... Por eso no los luzco, por eso como dentro del paquete que te he enviado. ¿No? Porque hay que pedir al Ministerio del Interior que nos envíe copia de su legajo personal, ¿no? De todos los certificados que ella pueda haber presentado como argumento para ser designada, no cierto, primera autoridad política en representación del Presidente de la República en Tano. O sea, eso es lo que estamos haciendo. No estamos ofendiendo. Yo le he iniciado diciendo que no criticamos a la persona humana, sino a la política. Pero esto, y discúlpenme, tiene que haber sido presentado en original ante la notaría de Rosa María Mala Gutipe, porque tiene el sello de notariado en este... en esta notaría que en Tano, Mala Gutipe, si no me equivoco, queda también aquí al costado de la... y tiene certificado de notaría. Y esto podría estar, ¿no?, en la foja de vida de la señora, pero si tuviera estos títulos de técnico de administración de empresas y diplomado de administración de empresas, ¿por qué no figuran en su hoja de vida? No entiendo. Sinceramente no entiendo. Por eso, eso nos lleva mucho a la conclusión. Revisamos nosotros su hoja de vida y dijimos, ¿por qué no ha consignado si tiene los documentos estos, no? ¿Por qué no ha consignado? Entonces, eso te lleva a pensar muchas cosas. Con mayor razón, si después ella dice de que no tiene estudios superiores después, ¿no? Y primero dijo y aseguraba y aseveraba que sí tenía estudios superiores y tenía todos los méritos necesarios para hacerlo. Ahora, yo entiendo que el tema, a mí también me generaron sospechas, fue la llenada de la hoja de vida, ¿no? O sea, llena la hoja de vida y no consigna estudios superiores cuando dices que sí lo tienes, ¿no? Te lleva a pensar. A mí me llevó a pensar, en realidad. Máximo si tenemos una cabecita como para... Claro, claro. O sea, lo del SEBA, sí, 88, 89, no sé si estaba Quentana, la gente que la conoce más a la señora, pero de ahí que no tenga estudios superiores ya te lleva a ir pensando cuando ella decía que sí tengo, sí tengo y sí tengo, ¿no? Y nunca anunció los documentos. Pero es más, los SEBA se estudian los fines de semana, con la nocturna, y son dos años de estudios. Entonces, hay muchas cosas aquí que aclarar. Yo creo que la señora es tu amiga, deberías invitarla para que venga. No, públicamente la invitamos, si tiene los documentos originales, incluso estos de los institutos, que los traiga para acá, ¿no? Claro, que lo muestre. Nosotros, si hay algo que podamos hacer después por desasiles y algún daño, podamos hacerle a su vida política, política... No, pero dice que se ha retirado, el correo dice que se ha retirado de la política. Nadie se retira de la política. ¿Ah, sí? El que le gusta sigue ahí, de una u otra manera sigue prendido. Sí, pero en tema deidad también ahí. Fíjate, Fernando, se viene la segunda vuelta, y hay un candidato que también lo está... Bueno, ya casi hemos concluido la investigación. Ya. Pero no sé, y te pido que me comprendas, no sé si mostrar... Antes o después. Antes o después. Porque si lo muestro antes, me van a decir... No, pero es información real. Yo creo que la gente hoy debe conocer todo, porque nos equivocamos tanto con el tema de Chocano, cuando lo elegimos y no se habló del tema de salud, cuando todo el mundo sabía que... los políticos, por lo menos, sabían que estaba mal de salud, que la cadera le afectaba, que la gota lo tenía loco, que la diabetes se le subía y todo lo demás, que al final, mira las consecuencias que hemos tenido. Con lo de la señora Kiwi, yo te entiendo, porque no tenía mayores posibilidades de llegar a algo que a... No, y era a luces, visto que la candidatura era jugarse la tinca, nada más. Pero si ya estamos a segunda vuelta y hay algo más de algún candidato, yo creo que la población debe conocer todo ahora. Porque después vamos a estar viajando. Hoy uno sale a la calle, amigos oyentes, y nadie votó por Carita. Nadie votó por Carita. En la anterior elección, no hablo de la hora que ha sacado 3%, hablo de la anterior elección, hace cuatro años, y nadie votó por Chocano tampoco. Hace cuatro años nadie había votado. O sea, ahora tú le preguntas, ¿por qué voté? No, yo no voté. Pero bien que votaron, porque por algo llegó el 30%. Fíjate, yo... O tres de cada diez votaron por él. Ayer hemos concluido prácticamente la investigación. Vamos a redactar las conclusiones. Y hemos cruzado información. Carita saca, en esta, 3.62. Ahora sí, todo el mundo dice que nadie ha votado. Ahora todo el mundo dice que ha votado por Torres. Pero en cuatro años, capaz, no, yo nunca voté por Torres. Ya están llevando sus currículum a los ganadores. Pero en cuatro años, entre cuatro años, si nos viajamos al 2018, nadie votó por él. Y hay otros que están en estos momentos, están vendiendo puestos a nombre de él. A nombre, sí, sí, sí. Hay muchos de ellos que ya los hemos descubierto. Fíjate, nosotros ayer hemos concluido esta investigación. Y hemos hecho... La nueva que me dices. Sí, la nueva. De uno de los dos candidatos regionales. Hemos hecho la investigación de tal manera que hemos llegado a las mismas personas que han firmado esos documentos. Y las personas nos han... ¿Cómo consiguió usted eso, señor Reynoso? ¿Cómo consiguió? Bueno, entonces, vamos a evaluarlo hoy día en la reunión que tenemos para si lo presentamos antes o esperamos. Claro que si lo presentamos antes... Pero yo le recomiendo a ti y a tu equipo que sea antes. Sí, sí. Y mejor ahora, antes de que ya salen los resultados oficiales. La gente tiene que saber. No sé cuáles de los dos candidatos serán, Milton, pero en todo caso ya depende de ustedes. Antes que terminemos, permíteme algo y quiero llamar la atención de la comunidad. Hay temas que en verdad nosotros, no sé por qué, no estamos participando, ¿no es cierto? Por no ganarnos enemistades o algo por el estilo. El tema de la Universidad Nacional Jorge Basadre requiere de nuestra mayor atención. Nuestra mayor atención. Hay denuncias de parte del Comité Electoral que está haciendo ante la Fiscalía y el Ministerio Público. ¿Ya se ha presentado? Ya están presentadas. Nosotros estamos muy preocupados porque como ciudadanos tenemos especial atención máximo si nosotros como ciudadanos hemos participado para que se cree la Universidad Nacional Jorge Basadre. Creemos que debemos prestarle atención. Hay un comité electoral que yo he conversado con tres de ellos y este comité electoral está siendo vulnerado en su autonomía. Yo te pido, por favor, Fernando, que invites a uno de los miembros, o si quieres al presidente, aunque es medio timorato, al presidente del Comité Electoral, que lo invites, hermano, para que nos explique a los padres de familia, a los ciudadanos que están en su conjunto, que nos explique qué es lo que está ocurriendo. Es peligroso. La universidad maneja ingentes cantidades de dinero, mucho dinero. ¿Cuál es la proyección social que están obligados ellos por ley a cumplir? ¿Cuál es? Ninguna. No vemos. No le conocemos. El otro día, en una entrevista que le hiciste al profesor Ramón Vera, a los tres de la alta dirección. Dos nomás vinieron. Exacto. El día anterior había estado en el comité electoral con don Guillermo Conicio. Exacto. Yo quiero... Un político trabaja, y te lo voy a decir de frente y sin ambas, como dice Tupata Toledo. Te lo voy a decir de esta manera. Un político trabaja, no pensando en una recompensa, cuando se trata de tu tierra. Nosotros, y perdóname que te lo hable en primera persona, yo he sido la persona que les trajo la posibilidad que la Universidad Nacional, Jorge Basá de Groma, se inserte del paso más allá del Pacífico, que cruce el Atlántico. De los convenios para que estudiantes puedan viajar fuera del país. Exactamente. Y trabajamos. Tiene un nombre, ¿no? Exacto. Eso se llama Erasmus Mundus. Ya. Y trabajamos con un profesor tarateño, que tiene las más altas calificaciones en esa universidad, y está 22 años allá, para que por favor considere a nuestra universidad, y la haga parte de ese grupo que iba a postular en este sistema educativo, el pecario, en Europa. ¿Quién tenía que liderar esto? La Universidad de Manchester, de Inglaterra. Hubo un intento fallido. No se logró el objetivo, se quedó en segundo lugar. Y en este año que se participó, se logró el primer lugar. La Universidad Nacional Jorge Basal de Roma, en estos momentos, ya está, y falta implementar, ya está dentro del grupo de los ganadores. ¿Cuántos han ingresado? ¿Cuántos han ingresado? 20 universidades. Dentro de las 20 mejores universidades, ¿no es cierto?, está la Universidad Nacional Jorge Basal. Ya. Eso, como pergamino personal, ¿qué se puede hacer como político portana, sin necesidad de ser autoridad? Se puede hacer muchas cosas, o sea, no solamente en la universidad, en la región, en los municipios. Hay tanto tanneño con mucho éxito fuera de nuestra región, en Lima, Arequipa, o en el mundo, que en sus puestos pueden ayudar, en universidades, o en la vida, en hospitales, en, no sé, en la ingeniería, en la arquitectura. Justo tocas... Hay cuantos que se les puede llamar, ¿no? Justo tocas algo interesante. Tuvimos una reunión muy corta, dos reuniones muy cordiales con la alta dirección, y les pusimos en el tapete la posibilidad que venga la universidad, perdón, que venga una de las constructoras más grandes de Europa, para hacer un hospital docente, clínica, en Tana. La universidad, ¿sabes cuánto iba a poner? Cero, nada. Solamente tenía que... Me refiero en términos monetarios. ¿Qué tenía que poner? Tenía que poner solamente el terreno. A cambio de esta constructora ministrar el hospital, que era un hospital de primer nivel, único en Sudamérica, esa era la idea, y que quería invertir hasta cerca de 200 millones de dólares. Y sigue la propuesta, pero sin embargo, en la reunión que tuvimos, el profesor Ramón Vera, que me refiero a él, y hemos conversado sobre el tema antes de anoche, y el profesor Vera Garri me dice, de que ya tenían firmado un convenio con el gobierno distrital de... Creo que los regidores no lo pasaron. Para hacer una inversión de 18 millones, 20 millones de soles. 20 millones de soles es construir una choza a comparación... Bueno, al final cambias el convenio y haces un triple, pues, ¿no? Entonces, pero yo quería, Fernando... Uno pone el terreno, el otro pone la plata, y el otro, y bueno, y las capacitaciones. Tú sabes que yo soy oyente de tu programa y soy hincha de tu programa y de tu emisora. Yo te pido, por favor, que le des un pequeño espacio al comité electoral, ¿no? Que le des un pequeño... Han estado, ayer o anteayer, anunciando listas, si no me equivoco. Acá, acá en tu emisora, acá son 60% de... Sí, ha salido. Pero, ¿puedes entrevistar? Sí, sí, sí. Perfecto. No, no hay problema. Hay el compromiso. Ayer, incluso, han estado, lo hicieron de las 6 a 6.45, los días, los días, el presidente que anunciaba, yo me quejaba, oye, porque esa nota no ha salido acá en la radio, le decía, estaba en la televisión, ¿no? Bueno, pero... Y me dicen, sí, la tenía más, y me dicen, pero no ha salido. Pero bueno, me comprometo a entrevistarlo, pero no nos desenfoquemos de ese tema en la universidad, que creo que vale la pena toda una entrevista completa adicional. Tenemos dos temas en agenda, una es que posiblemente saquen otro tema sobre algún candidato a la segunda ronda, y está este tema que yo quiero ser muy sincero, señora Dora Kiwi, usted que de repente me está mirando en la televisión y estoy seguro que me está escuchando en la radio, hay que aclarar las cosas. Hay que aclarar las cosas a la población, a la gente. Si se va a retirar la política, retírese por la puerta grande. No le fue bien en la elección provincial, ya le di el resultado que usted sacó, pero el tema es que hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad. En ese caso, es mostrar la documentación necesaria, que nada debe, nada tema. En todo caso, a los oyentes que están permanentemente, permanentemente en sintonía de Radio 1, que quieren acceder a esta documentación, yo le voy a pedir a la gente de la página web que la cuelgue. A la gente de la página web que la cuelgue. Domito Reynoso nos dice que son documentos originales, oficiales, nosotros los vamos a colocar. Tal igual como Correo ha publicado el día de hoy, yo soy seguro que esa es la carátula del año, la de Correo, porque termina un trabajo de investigación que empezaron hace tres años. Bueno, no termina. Da luces de un trabajo de investigación de hace tres años que Correo viene llevando adelante. No hemos sido nosotros quienes hemos tocado este tema, ha sido el diario Correo que empezó esto con Alfredo Valía Lava y está terminando ahora teniendo alguna, alguna, a un paso, una prueba importante en esta actual dirección, ¿no es cierto? Está yo creo ahora surco, ¿no? Y hay que animar a los ciudadanos de Tana a que investiguen, que se involucren. No, y a los periodistas, porque las normas dicen que, para los periodistas, ¿no? Dicen que dedícale una hora al día al trabajo de investigación. Qué bonito. Dedícale una hora al día al trabajo de investigación y lo lograrás. El problema es que cuando uno contrata a un periodista de investigación, los demás compañeros creen que es el vago, creen que es el que no hace nada, ¿no? Me lo dijo Fernando Ampuero, una vez almorcé con Fernando Ampuero y Oscar Vargas Romero. Le decía, no, todo el mundo cree que nosotros somos vagos, pero cada 30 días o por los 5 días, una bomba que termina... Y se invierte mucho dinero. Dinero, información, tiempo, duermes pensando en eso nada más. Pero bueno, gracias Milton. Quiero terminar con lo siguiente, Fernando. Agradecerte la posibilidad, una vez más, que me das de poner en tapete estas cosas. Y quiero dejar al margen el lado humano de la señora Dora Quiu. Quiero dejar al margen, yo me he referido exclusivamente al tema político, como a política que hice y como político que soy yo. Y estoy consagrado, ¿no es cierto?, dentro de la constitución política del país para hacer este tipo de... Además que se está dando la posibilidad de los descargos y todo lo demás. Gracias Milton. Muchas gracias. Son las 9.16 de la mañana, la temperatura entera es de 15 grados a esta hora, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más. Gracias.